¡Aplausos! 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 ¡Festa la defensa! ¡Aplausos! 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 ¡Festa la defensa! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Valicia! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salicia! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos chicas! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Garita! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Latamiento! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No se va! ¡No se va! ¡Venga, dale! ¡No se va! ¡Mira Coca-Cola! ¡Mira Coca-Cola! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! Bueno, me lo he dicho que queríabing una abrera. ¡Seocón! Ja, toma. ¡No fraНетro! No fraiona... ¡Santilla, no! ¡No frarete! Hay men y mat chiudadaila. ¡20 minuto! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!